Quiero hablarte de un proyecto fabuloso, estamos hablando de estar en contacto directo con la naturaleza, Lagos de Reyes. ¡Suscríbete al canal! Pero también usted puede darse su vueltecita por ese hermoso lago natural, ahí está azulito ese lago natural que tenemos aquí en Lagos de Reyes. Ahí está el teléfono en pantalla y de seguro que usted va a hacer negocios con nosotros. Ya yo compré y comencé a construir, te motivo a que venga a darte un verdadero remanso de paz para que esté en contacto directo con la naturaleza. Entre Guerra y Vallaguana, esto está a tan solo 45 minutos de la capital y a 30 minutos del Aeropuerto Internacional Las Américas. Lagos de Reyes definitivamente es la mejor opción para usted descansar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!